Muy buenas noches compañeros y es un gusto saludarles, un gusto estar aquí, estar con ustedes y gracias a Daceli y gracias Bruce por compartirme un espacio de su sala, de su equipo. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué te beneficia conocer nuestra propuesta? Yo creo que Atomi, Atomi para mí es como una fábrica de sueños. Yo te preguntaría, ¿cuáles son tus sueños? No sé, realización personal, seguridad, vida placentera o formar parte de un equipo ganador, tener un patrimonio familiar, trascendencia. No sé, hoy te quiero preguntar, ¿cuáles son tus sueños? Por ejemplo, yo recuerdo mucho el sueño de mi amigo Bruce, que él quiere un yate para estar con sus amigos. Y qué bonito, ¿verdad? El tener sueños, algunos tenemos sueños de una casa, de un auto, pero ¿has revisado los tiempos? ¿Has revisado cuánto tiempo necesitas para lograr tus sueños? Por ejemplo, ponle precio a ese sueño. ¿Cuánto requieres en capital, en inversión? ¿Cuánto tiempo tardarías ahorrando día con día tu salario o una parte de tu salario? ¿Cuántos años necesitarías para alcanzar tus sueños? Yo te preguntaría esta noche, si conocieras una forma, una forma que pudieras evitar el fracaso, si pudieras ahorrar el tiempo en lugar de tardarte 40, 50 años. Yo recuerdo hace tiempo un amigo me decía, pues yo quiero trabajar para un día poder viajar. Y yo le pregunté, ¿cuántos años vas a trabajar? Dice 40 años. Digo, pues te tengo una mala noticia. Cuando ya puedas viajar, pues ya no te vas a poder asolear, ya no vas a poder subirte a un parapente, ya no te vas a poder aventar del bungee, ni subirte en la banana en la playa, porque pues ya de viejito no vas a poder hacer todo eso. Si pudieras ahorrarte en lugar de 40 años y lo pudieras lograr en 5 años, de una forma efectiva, que fuera rápida, que fuera segura y además que fuera divertido y placentero, ¿me regalarías 10 minutos de tu tiempo para presentarte esta propuesta? Yo te lo preguntaría, ¿me obsequiarías esos 10 minutos? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo lo podemos hacer realidad de una forma efectiva? Mira, en nuestra propuesta no necesitas invertir. No necesitas pagar paquetes de inicio, ni pagar membresías, ni pagar reactivaciones, ni consumos mensuales. Esta compañía, Atomi, es la empresa que te paga todo lo que tu equipo genere a profundidad, aunque dures un mes sin comisionar o sin comprar. Esta empresa te va a pagar de todo el mundo. A nivel global vas a poder construir un gran negocio. Nuestro proyecto no compite contra empresas de redes de mercadeo tradicional. Nuestro Network Marketing te permite ser un empresario con ganancias y resultados finales que dependerán de lo que hace tu equipo. Este sueño, este sueño es gracias al Dr. Hangill Park. Y bueno, te quiero dar una descripción, una descripción general de nuestro proyecto. Nuestro proyecto ya está en 15 naciones. Estamos creciendo de una manera impresionante. Todos nuestros equipos son equipos que se consideran equipos de alto desempeño. Nuestros productos, bueno, dicho sea de paso, la estrategia de Atomi es ofrecerte lo que ya estamos necesitando. Es decir, Atomi no inventa necesidades. Atomi te resuelve las necesidades que ya tienes, pero con una calidad y un precio inmejorable. A esto le llamamos la estrategia MASTISH, que es la calidad absoluta al precio absoluto. Te doy un ejemplo. Nuestro inmunomodulador, calidad absoluta, precio absoluto. Los productos de Atomi son productos que están diseñados precisamente para satisfacer las necesidades más exigentes. Te podría yo platicar por horas de todos nuestros productos, que son productos que están diseñados para que tengamos una vida placentera, para que la pasemos muy bien y que nuestras necesidades sean suplidas. Por ejemplo, nuestro Emohim, que es el inmunomodulador número uno del mundo. De hecho, tiene seis años consecutivos llevándose el premio número uno como el producto de mayor desplazamiento en todo el país de Corea, Corea del Sur. Y bueno, nos queda muy claro que a nivel mundial es una maravilla este producto. Tenemos el alga espirulina, que por cierto es 100%, nuestra vitamina C, nuestro omega 3. Tenemos productos de todo tipo, desde el aseo personal, cuidado de la piel. De hecho, nuestros productos de cuidado de la piel, déjame decirte que son los productos que tienen el reconocimiento Dermatest. Y acabamos de ganar el premio Sun Young Shield como el producto de cuidado para la piel número uno en toda la nación. Déjame decirte que Corea es el país que se caracteriza por tener la cosmética número uno del mundo. Bueno, pues nosotros somos la cosmética número uno de Corea y luego entonces también número uno del mundo. Todos nuestros productos son productos que, como aquel comercial de hace años, a que no puedes comer solo uno. Nuestra pasta dental, nuestro cepillo. Este cepillo dental está hecho a base de una aleación muy, muy, una tecnología muy avanzada que permite la ionización de oro en el plástico de ingeniería del cepillo. Lo cual hace que, bueno, este cepillo sea un cepillo totalmente antibacterial y de una calidad extraordinaria. Aparte, el precio es inmejorable. Un dólar por cepillo. Créeme que calidad, precio, tenemos todo. Prácticamente Atomy te está ofreciendo lo que todos buscamos. Este cepillo lo quieres ver ahí en tu tocador, en tu recámara. Es un gran producto y, bueno, la satisfacción para todos nuestros clientes es absoluta. Para nosotros, de hecho, este cepillo es el cepillo de 23 millones de venta anual. Tenemos brillo labial, tenemos un polvo compacto que, aparte de ser polvo compacto, tiene un factor de protección solar, 35 más 2 de protección añadida. Y, bueno, tenemos todo lo que tu esposa, tu novia necesitan para verse cada día mejor. Como decimos, cada día mejor y mejorando. Tenemos para el hogar detergentes, detergentes que son, bueno, de lo mejor que hay a nivel mundial, hipoalergénicos, que te permiten tener calidad sin gastar. Tenemos productos como el Pure Air, como el café colombiano, que es exquisito. Y no nos quedamos ahí. Tenemos en la línea de Estados Unidos, por ejemplo, la mejor línea para la cocina, que tiene acero grado quirúrgico, 5 láminas de acero grado quirúrgico, 3.16, el cual, bueno, es inmejorable en calidad y un precio de verdad, de verdad, que ya lo necesitas tener ahí en casa. Y no nos quedamos ahí. Yo no sé cómo quieres ver tu cocina, la quieres ver encantadora. Ahora, no nos quedamos en solo los productos que hoy vemos en nuestra plataforma de Atomy, México, Atomy, Estados Unidos y muy pronto Atomy Colombia. Yo te quiero dar un paseo por el futuro de lo que es Asamol. La visión de Atomy es que en la plataforma de Atomy tengas absolutamente todo lo que tú necesites para vivir y vivir con calidad y precio absoluto. Todos los productos de Asamol, bueno, están manufacturados por las mejores compañías del mundo. Te menciono algunas como Samsung, como LG, como Apple, como Logitech, etcétera. Son, de hecho, la plataforma de Asamol es extraordinaria. Nuestra plataforma en línea, nuestro carrito, es muy amigable. Tú puedes tener a la mano cualquier producto. Y, bueno, la gran ventaja es que desde que tú te inscribes en Atomy, el precio para miembros es un precio espectacular. Y, además, no necesitas hacer compras en grandes cantidades o volúmenes muy grandes para que obtengas el descuento. Atomy te otorga el descuento total desde la primera compra. Así sea que, por cierto, estos labiales que son extraordinarios, hechos con flujo, y, además, no necesitas hacer compras en grandes cantidades o no necesitas hacer compras en grandes cantidades o no necesitas hacer compras en grandes cantidades. No, no te escuchamos, Juan Manuel. A ver si puedes checar tu audio. Lo que pasa es que luego, en el lugar donde está Juan Manuel, luego por el clima y el internet, como es una zona libre en el área, por eso es que le pasa eso, se le corta o se le va el internet. Ah, ok, ok. Normal que nos ha pasado. Ok, ok. Entonces, aquí lo volvemos a esperar. Esperemos que haya espacio para que lo dejen entrar, por favor. Y, bueno, mientras tanto, pues estamos aquí para las personas nuevas, bienvenidas. Estamos presentando una gran oportunidad de negocio que no requiere ningún tipo de inversión. Tenemos a un invitado muy especial que es el ingeniero Juan Manuel Bustos. Él tiene muchísima experiencia en lo que es mercadeo en red y ha hecho muchísimos negocios. Es una persona empresaria, emprendedor y que, pues, ahora está al 100% con Atomy. A mí me sorprende el gran crecimiento que ha tenido durante este tiempo. La verdad, desde que entró a Atomy, le ha dado con todo. Y, bueno, él nos indica en varias pláticas que hemos tenido del grupo, que, pues, es una excelente oportunidad que nos da Atomy porque no contiene ningún candado. Y eso es lo maravilloso de una empresa, ¿no? Que nos dé a todos, a todos, la misma oportunidad de generar un ingreso extra con algo que siempre estamos haciendo, que es el consumo. Desde pequeños y hasta que morimos vamos a consumir. Entonces, si lo hacemos de manera inteligente, está muy bien. Ahora, vamos a ver. Ahí sigue. No, ¿verdad? Este, todavía no entra Juan Manuel. Ustedes me indican, ¿vale? Mientras tanto, pues, a mí me gustaría compartirles en lo que llega. Perdón. Sí me escuchan a mí muy bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, es que de repente también se me va como que el internet, pero bueno. Esperemos que se conecte Juan Manuel Bustos, en cuanto ustedes detecten que está adentro, me lo indican. Mientras tanto, pues, les quiero compartir lo que he hecho durante estos dos, tres años ya, lo que he hecho. No puede entrar Juan Manuel porque ya son 100 personas. ¿Qué hacemos? Son 99 ahorita, Ara. Ah, ok. Bueno, a ver, esperemos que pueda entrar. 98. 98. Entonces, vamos a esperar. Perfecto. Pues, mientras tanto, para las personas que no me conocen, yo soy Araceli San Pedro, también trabajo con Atomid. Bueno, yo no le llamo trabajo, más bien disfruto el usar los productos. Me encantan, como lo estaba mencionando Juan Manuel, tenemos variedad de productos y ahora mi casa ya es todo Atomid. Y lo que me encanta es poder ayudar a más gente a que tenga un ingreso extra, de lo que les menciono, ya siempre estamos haciendo. Y en mi caso, yo puedo decir que ya es un antes y un después de Atomid, porque realmente me ha cambiado mucho la vida. En esta pandemia, yo estoy en casa desde el 9 de marzo, que también tuve una operación. Y, pues, ya tengo aproximadamente que 5 o 6 meses, 5 meses en casa trabajando. Al contrario de que yo pensaría que me iba a ir mal o iba a decaer esto. Al contrario, se fue para arriba. Ustedes saben que las compras en línea es lo de hoy. Y mucha gente ya se adaptó a este nuevo sistema. Estamos teniendo reuniones por Zoom, que me parece fabuloso. Estamos trabajando muy fuerte. ¿Por qué? Porque en 3, 4, 5 años, por mucho, ya vamos a gozar de nuestra libertad financiera. Y, sobre todo, la libertad de tiempo que muchos tenemos, ¿no? Mucha gente es muy, muy rica, tiene muchos negocios, pero, lamentablemente, pues, no tiene tiempo de disfrutar todo eso. Entonces, aquí puedes tener una vida balanceada, como nos lo dice nuestro fundador, Hank Hill Park, donde puedas tener todo, todo, todo de manera balanceada. Y eso me gusta muchísimo. Y, bueno, ahí está por ahí, Juan Manuel, ¿todavía no se agrega? No, todavía no. Ok. Bueno. Bueno, continuamos entonces. También les puedo comentar que, bueno, yo trabajaba en Telcel antes de Atomi, como les mencionaba. Y, pues, generaba yo ingresos aproximadamente de unos 4,000 pesos mensuales. Y eso, pues, de venta regular, ¿no? Obviamente, en tiempo de ventas, solamente era diciembre. Y, pues, era todo el día y prácticamente parte de la noche trabajando. Y, pues, generaba máximo, máximo unos 8,000 pesos al mes o 10,000. Pero solamente por temporadas. Les menciono, ya después de que conocí a Atomi, obviamente, este negocio no se va a dar de la noche a la mañana. Porque eso es una mentira. Esto va a ser a mediano y largo plazo. Pero te aseguro que si tú trabajas muy fuerte y haces cada día algo por Atomi, te va a dar un resultado muy bueno. Entonces, ahorita aproximadamente ya estoy generando, pues, ya arriba de 40 o 50,000 pesos mensuales. Que eso es lo que me ha cambiado la vida. Puedo ayudar a mucha gente. Puedo ayudar a mi familia. Y, pues, me vuelvo loca llamándoles y diciéndole a toda la gente que conozco que se una a Atomi. ¿Mandé? Ya entró, Juan Manuel. ¿Ya? Ay, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que está la sala completamente llena. Eso es muy buena noticia. Pero no podía yo entrar porque estaba yo tocando la puerta y nadie me abría. Me mandaban para la fila. Eso es. Pero, bueno, una disculpa, compañeros. Estaba yo, bueno, pues, aquí haciendo fila para poder entrar. Pero qué buena noticia. Mira, te estaba yo comentando que toda la plataforma que nosotros tenemos es todo lo que tú necesitas en un mismo lugar. De hecho, el concepto de Atomi es un concepto que va más allá de lo que nos hemos imaginado. Ayer que platicaba yo con Ara y le preguntaba a Ara, ¿pero qué es lo que quieres que yo comparta en esta reunión? Me decía, Juan Manuel, pues, un poquito de la visión. Y por eso les preparo esto. Imagínate una plataforma donde tú puedas adquirir de por vida, de manera un registro gratuito, donde puedas obtener todo lo que necesites. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de absolutamente todo. Los utensilios para la casa, la comida. Es más, va a venir un día muy, muy pronto en que tú podrás adquirir hasta el auto para tu familia. Entonces, ¿cómo quieres ver tu casa? Al menos mi casa es una casa Atomi. Tú vas al baño y hay Atomi. Las medias de mi esposa nos las trajimos de Corea. Los implementos para la casa, todo lo tenemos en Atomi. En Atomi siempre decimos, si compras, ahorras. Pero si invitas a otros, vas a poder construir un gran negocio. Tu negocio, cada cosa que tú compres, te va a generar puntos personales. Por ejemplo, los cepillos te generan 5,000 puntos. De cada punto, te va a permitir generar 5 formas de producir ingresos para tu casa. Si te gusta la venta directa, podrás vender. Aunque Atomi realmente no fue diseñado para que nos dediquemos a vender producto, sino que utilicemos los productos. Que nuestra casa sea una casa Atomi. Y eso te va a permitir tener una manera de ingresos lineales, que es la venta directa si te gusta, y 4 formas de ingresos residuales. Los ingresos residuales, bueno, vas a tener... Ahora, si pudiéramos apagar micrófono... Ok, es que se están metiendo algunos micrófonos, listo. Y podrás generar también ingresos residuales que son desde la comisión general, la comisión por maestría, los bonos cada vez que ascendemos a una maestría, Atomi nos premia y también el bono por centro de educación. Lo cual, bueno, habla de una empresa completamente comprometida con tu éxito, con tu libertad financiera y sobre todo con la felicidad de equipos que estamos caminando y creciendo unidos. En Atomi tenemos el lema de la sinergia de corazones unidos. Así es que yo veo a Atomi como una casa para todos. Para los que les gusta la venta, bienvenidos. Para los que les gusta formar equipos, bienvenidos. Para los que solo les gusta consumir, pues también, bienvenidos. O sea, en Atomi tenemos una puerta abierta prácticamente para todos. La venta directa, bueno, pues tú compras el producto y lo puedes vender. Ahí puedes ganar de manera inmediata para aquellos que les gusta el tema de colocar producto en Atomi, es fantástico, pero activa cuatro formas de ingreso residual. Seamos producto del producto. Tú empiezas a partir de 10,000 puntos personales, ya empiezas a acumular los puntos grupales. Y empieza a recomendar, recomiéndale a tus amigos, recomiéndale a tus familiares y empieza construyendo dos equipos. Los dos equipos que tú construyas te van a permitir generar puntos grupales. Entonces, los productos que tú adquieras te acumulan puntos personales. Y de las personas que tú invites al negocio y los que ellos inviten a su vez al negocio, tú arrancas a tu negocio con dos invitados. Así como nuestros brazos. Tenemos brazo izquierdo, brazo derecho. De igual manera, en Atomi, todos vamos invitando a dos personas para arrancar nuestra organización y tú vas a poder construir un equipo izquierdo y un equipo derecho. La estrategia, te vas a acercar con tu líder, que te va a dar la mejor estrategia que se va a acomodar a tu manera ideal de trabajar. Ahora, la Comisión General se distribuye de esta forma. Cuando tu equipo izquierdo y tu equipo derecho produce 300 mil puntos, si tú tienes 10 mil PBs, logras 20 dólares. Pero esto va avanzando. Tú sigues comprando producto. Cuando llegas a los 300 mil puntos, por esa misma producción, vas a obtener ahora 60 dólares. En lugar de 20, te triplican el ingreso. Y sigues avanzando. Cuando llegas a los 700 mil puntos y ahora, cuando tu equipo produzca 700 y 700, tu ganancia va a aumentar y puedes generar hasta 120 dólares al día. Si en el día se genera ese volumen, ese volumen te paga. Si llegas a millón y medio personales, a partir de ahí ya puedes producir hasta 240 dólares al día. Tú sigues avanzando y llegas a la meta final, que son 2 millones 400 mil puntos personales, que déjame decirte, no son 2 millones 400 mil pesos de inversión. No, es cada producto. Por ejemplo, mi producto favorito es el Emojim. El Emojim o el Jim para México. Cuando compro el Jim, que yo de hecho en casa consumo 2 cajas de Jim en la familia, pues son más de 100 mil puntos al mes solo de mi familia. Cuando tú ya llegas a los 2 millones 400, ahora la cosa se pone muy interesante, porque podrás generar el ingreso de 360 dólares. Podrás generar el ingreso que es producto de 6 millones de PBs por día, por equipo 600 dólares, sigue avanzando la producción de tus equipos, 20 millones de puntos diarios, te generan mil dólares. ¿Y qué tal te caerían 1,200 dólares, aunque sean al día? Y aquí muchos me han preguntado, Juan Manuel, ¿pero cómo? Llego a los 2 millones 400 y ya la empresa no me pide invertir más. Ya llegué al máximo exacto. Tú llegaste al máximo de tu consumo personal y a partir de ahí tienes los rangos completos para poder comisionar y comisionas día con día. Esto le llamamos comisión general. Vas a empezar tal vez comisionando una vez a la semana. Después vas a empezar a comisionar dos veces. Llegará el momento en que tu negocio va a estar preparado para comisionar diario. Así es que, ¿cómo quieres ver tu organización? Yo la veo como un gran huerto de riego donde podré tener ingresos residuales. De ahí tenemos la comisión por maestrías que Atomy, el 20% de toda su producción de Atomy en la distribución la va a dar a las maestrías. La primera maestría nosotros le llamamos Sales Master o Maestro en Ventas. Cuando tú llegas a 700,000 puntos personales y tu equipo izquierdo y tu equipo derecho en 15 días, en un periodo de reto del primero al 15 o del 16 al fin de mes, produce 2 millones y medio. Tú podrás generar en promedio entre 2,000 y hasta 4,000 dólares al mes. El bono que recibes como Sales Master es un bono de interesantes que cada vez que tus equipos generan esta producción, 450 dólares son, como dice mi amigo, para Miguelito, ¿verdad? Y aparte, cuando lo haces por primera vez, tú vas a generar un premio, que es el premio cuando lo haces por primera vez, que será producto, que recibes un gym, un set de cuidado para la piel nocturna, cuatro pasos y un Atomy Fame. Y de ahí tú sigues avanzando ahora. Atomy se trata de ayudar, de compartir, de enseñar a otros. Cuando tú llegas a dos maestros en ventas o Sales Master en tu izquierda y dos en tu derecha, calificas a Diamond Master o Maestro Diamante y vas a poder, pues, generar entre 4,000 y 10,000 dólares mensuales. ¿Cómo te caería tu economía? Y cuando lo haces por primera vez, la empresa te va a dar una tablet o una laptop y producto, lo cual, bueno, te va a ayudar para incentivarte. Incentivarte. Esto lo logras, bueno, lo ganas cuando lo logras por primera vez, pero te recuerdo, nuestros ingresos por maestría se van a pagar siempre que cumplas esa condición de dos Sales Master a tu izquierda, dos Sales Master a tu derecha. Ya que todos comprendemos esta dinámica de crecimiento en equipo, todas las demás maestrías se dan de manera, pues, prácticamente de crecimiento acompañado. De ahí viene lo que es el Sharon Rose, que el Sharon Rose es la misma dinámica, ahora dos maestros diamantes, uno a tu izquierda, otro a tu derecha. Tu ingreso promedio oscilará entre 10,000 y 20,000 dólares. El premio, que es 10,000 dólares más 2,000 en efectivo y dos boletos para viajar con tu familia. De ahí vas al Star Master, dos Sharon Rose por equipo. Eso te va a permitir ya tener un ingreso, pues, bastante considerable, aproximadamente 20,000 y 30,000 dólares. 10,000 dólares en efectivo y el viaje. Llegas a Royal Master o Maestro Royal, el cual es la misma dinámica, dos Maestro Estrella por equipo. Eso ya te va a permitir, bueno, tener un estilo de vida completamente transformado. Podrás tener un ingreso aproximado entre 30,000 y 40,000 dólares al mes. Yo no sé, pero yo ya vi a Araceli manejando su auto como Royal Master. Ya vi a Bruce calificando a su Imperial Master y yo también, ¿por qué no? Bueno, esto te va a permitir tener los bonos, tener los regalos cuando asciendes por primera vez y así sucesivamente llegas al Crown Master. La misma dinámica, dos Royals por equipo. Recuerda, es un crecimiento acompañado. Vamos todos en equipo y esto, pues, prácticamente es un ayudar a otros. Nuestra meta final, nuestra meta final, pues, es ser Imperial Master. Imperial Master se logra con dos Crown Master por equipo, el cual, bueno, pues, ya es, es la meta, es la meta final de liderazgo en Atomy, que te da, bueno, un crecimiento impresionante. Te va a permitir recibir un ingreso ya fijo de 50,000 dólares al mes por comisiones generales. Aparte, recibirás un millón de dólares en efectivo. Yo ya me vi en esa ceremonia de graduación como Imperial Master, donde el doctor Hangill Park nos entregará un millón de dólares en efectivo, más los boletos para viajar, el viaje de Imperial Master. Y la empresa también te va a dar oficinas, ejecutivas y el auto con el chofer para que maneje el auto. Y yo no sé. Yo no sé cómo, qué planes tú tienes para tus siguientes cinco a diez años. Pero yo te quiero platicar de mis planes. Yo quiero tener centros educativos por toda la República Mexicana, por Estados Unidos, por Centro y Sudamérica, con equipos que puedan lograr también, no solo yo las metas, sino todos creciendo en equipo, teniendo lugares para poder entrenar a otros. Pero ahí, vernos ya en esa ceremonia donde nuestros equipos se vean triunfadores, se vean ganadores. Es más, me da mucho gusto ver a nuestros Imperial Master de Corea. Pero yo ya quiero ver Imperial Master de Colombia, quiero ver Imperial Master de México, quiero ver Imperial Master de Estados Unidos, Canadá. Y este negocio es heredable hasta tu tercera generación. Y lo único que te invitamos es que, pues busques un miembro, el miembro que te haya invitado a este negocio, a esta presentación. Y dile, ¿sabes qué, Araceli? ¿Sabes qué, Alberto? ¿Sabes qué, Bruce? ¿Juan Manuel? Pues la verdad es que yo también quiero. Porque miren, de cualquier forma, cinco años van a pasar. Yo no sé cada uno de ustedes que nos acompañan hoy en la sala, pero yo te quiero preguntar, ¿qué hiciste los últimos cinco años de tu vida? Yo haciendo un recuento de, aquí atrasito tengo ahí algunos diplomas que sí se sienten muy bonito cuando tú logras algún título, logras algún certificado, etcétera. Pero no cobro regalías por esos títulos que tengo ahí colgados en la pared. Y mira, algunos de ellos, mira, el de Ingeniería Civil me representó 22 años de estudio. Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría. Y aparte, salir de la carrera para realmente empezar a aprender con la práctica, porque hay muchas cosas que en la universidad no aprendemos. Y después de, ¿qué te platico? 30 años de estar trabajando como Ingeniero Civil, que es maravilloso, es una carrera muy bonita. Pero construyo un edificio que después ponen a la renta y no cobro las regalías de esa renta, ¿no? Y además, tantos años de estudio para tener un título que es muy, muy admirable terminar una carrera. Es bonito estudiar. Pero la verdad es que los títulos no nos pagan ingresos residuales. Y hoy con este tema del confinamiento, distanciamiento social, quiebra de negocios, bueno, el negocio Atomi está diseñado para este momento, en el cual sin empleados, sin pago de renta, sin cuotas obligadas, y estamos creciendo mejor que nunca. Así es que cinco años de cualquier forma van a pasar en tu vida. Yo te quiero lanzar un reto y te quiero animar a que tomes cinco años, que te des la oportunidad de cinco años de tu vida, de mejorar tu calidad de vida, comprando productos que no contaminen al medio ambiente, que te ayuden a economizar, porque la verdad es que son a precios mucho, muy atractivos, y que esos cinco años seas feliz compartiendo tu estilo de vida con la gente que más aprecias, la gente que más amas. Y yo te aseguro que te vas a sorprender. Yo hoy, el día de ayer que escuchaba yo a nuestra compañera Araceli, y hoy por la mañana, que escuchaba yo a nuestra socia Colmenares, que nos acompañó en la mañana, y coinciden en lo mismo. Atomi, Atomi se trata de ir por tus sueños. Y la verdad es que a veces ya nos robaron los sueños. La vida o el estilo de vida nos trata de vender una mala idea, de que las cosas tengan que ser complicadas. Y a veces eso hace que nuestros sueños se sepulten, se olviden. Yo te, lo mismo que te dije al principio. ¿Cuáles son tus sueños? Anímate. Este vehículo, en primera, te va a ayudar a vivir mejor. Yo me despido con esto. Mira, si usas los productos, vas a ahorrar. Si compartes los productos, vas a ayudar a otras personas a ahorrar. Y si formas equipos, desarrollas organizaciones, te vas a volver millonario. Y millonario ayudando a otros a ser felices. Así es que, bueno, Ara, muchas gracias por invitarme a tu sala. Una gran disculpa porque donde yo vivo cada vez que llueve, como mi conexión es satelital, se complica mucho mi conexión a internet. Pero espero haber, pues, dado lo mejor de mi corazón para ustedes. Y de verdad, gracias, gracias, Ara, gracias, Bruce. Y gracias a todo este maravilloso equipo. Queremos llegar a ser Imperial. Y cuando yo vea ascender a Imperial, a Bruce me va a dar mucho gusto. Y yo sé también que cuando él esté en la ceremonia de hacer esto. Hola, señor Juan Manuel. Me va a estar feliz conmigo. Sí, ¿qué pasó, Sonia? Queremos el contacto de Araceli para invitarla a un desayunando. Ah, claro, claro. Mira, Ara ahorita te va a dar su teléfono, te va a decir a qué hora sale por el pan. Y es más, a mí me gustaría que, yo sé, yo sé que todos estamos haciendo planes para ver Colombia aperturarse. Entonces, yo quiero, yo quiero invitar a todo el equipo de México y de Colombia que cuando se haga la inauguración y yo voy a hacer todo el esfuerzo por estar ahí, por asistir. Y yo sé que Araceli, Bruce y todos los equipos vamos a estar ahí. Hagamos algo como amigos. Lo que comentaba ayer Ara del viaje que tuvimos a Corea. Fuimos a ese viaje siendo colegas de Atomi. Regresamos de ese viaje siendo familia y siendo amigos. Y al final, de eso se trata Atomi. Atomi se trata de una gran familia. Y gracias, gracias Araceli, gracias equipo. Y bueno, pues ya me comprometí a dar la presentación en 30 minutos y quiero cumplir mi cometido. Así es que muchísimas gracias a todos por aguantarme un ratito. No, para nada. Para nada, Juan Manuel. Me encanta. La verdad es que me encanta cómo das el plan. Y bueno, a mí me gustaría, la verdad, nada más preguntarte. Tú tienes mucha experiencia en mercadeos en red. ¿Qué sentiste cuando te presentaron a Atomi? ¿Qué pensaste? Ok, mira, yo cuando llegué a Atomi fue algo muy especial. Porque yo tengo 30 años haciendo redes de mercadeo. En la primera compañía yo estuve cerca de 14 años. La segunda compañía, nueve años y medio de estar trabajando. Aparte, bueno, el tiempo que tengo a Atomi. Y el tiempo que estuve estudiando un poquito. Todo eso resumido ya son casi 30 años de la vida. ¿Qué te puedo decir? Yo realmente estaba buscando una empresa como Atomi. Yo no te quiero decir y no quiero decirles. Miren, aprovecho para compartirles algo. Miren, aquí yo tengo este reconocimiento que yo recibí por aperturar España para una compañía. No te digo el nombre de la empresa, pero este reconocimiento es un reconocimiento muy bonito. Porque a mí me tocó trabajar muy fuerte para que España se aperturara para una empresa. Y fueron años de trabajo con el equipo español, el equipo argentino, el equipo chileno, colombiano. Pero hace tres años, hace tres años me cambió la vida. Y te voy a decir por qué. Tres años y medio, casi cuatro. Yo estuve en una convención en Tailandia que cancelaron, porque murió el rey de Tailandia. O sea, cancelaron todas las actividades y mandaron la convención a Ho Chi Minh, a Vietnam. Y yo estuve en esa convención. Me iba bien, ganaba yo bien. Ya había yo construido equipos, tenía yo ingresos residuales. Pero empecé a observar algo que me dio escalofrío. Y te quiero abrir mi corazón. En el escenario donde subía la gente exitosa, no había ni uno solo de mis amigos. De los equipos que yo había formado, yo era el que, a quien le había ido muy bien. Porque eso pasa mucho en las empresas de network marketing. Pero la rotación, ¿a qué me refiero? Tú tenías que seguir invita, 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 recluta, recluta, invita, invita, formando líderes. Pero tú veías el desfile de personas con sueños rotos. Que se quedaban a la mitad del camino. Y grandes amigos, amigos de corazón. Otros los veía yo atrapados en las ventas y en el autoenvío. Y cuando yo vi eso, dije, es un triunfo amargo. Porque tengo ingresos residuales, pero no logro que mi equipo, mis amigos, mi familia tengan éxito. Y empecé a recapitular, ¿por qué no tienen éxito? Altos costos de inversión. Que bueno, siempre nosotros les decíamos, invierte para que después el negocio te dé. Pero la verdad, todo eso es solo lavacocos para que la gente gaste su dinero. Porque realmente la empresa no se sostenía la gente consumiendo felizmente los productos. Porque terminaban siendo productos muy caros. Y al final, la gente que se quedaba usando los productos, pues eran los socios que querían hacer dinero. Entonces, al final no compraban el producto. Estaban comprando el sueño de ganar dinero. Y ahí es cuando te sientes muy incómodo. Yo renuncié a esa empresa por convicciones, aún teniendo ingresos residuales. Porque hay personas que cambian de una empresa a otra empresa porque les ha ido mal y porque han fracasado. Pero en mi caso, no. A mí me había ido muy bien y tenía yo ingresos. Pero no me sentía yo feliz. Porque algo que te puedo decir que el dinero, el dinero no da la felicidad. Es una buena herramienta, pero no da la felicidad. Entonces, cuando yo llego a Atomi, de hecho, mi patrocinadora, Oli, fue muy curioso porque Oli había sido una de mis líderes en la otra empresa. Oli, hace casi 14 años, más o menos. Y cuando yo me vuelvo a encontrar con Oli, yo la vi muy feliz y le pregunté, Oli, ¿cómo estás? Me dice, Juan Manuel, estoy feliz. Y en donde estoy, he encontrado a mi familia. Eso fue todo lo que me dijo. Ah, y también me comentó el sueño del Dr. Hank Hill Park. Hacer una empresa fundada en valores, principios. Que no usa a la gente como una herramienta para volverse rico. Sino que el proyecto final de la empresa es la felicidad de la gente. Eso fue lo que a mí me conectó. Y yo arranqué desde el primer día de tiempo completo en Atomi. Generé mi primera comisión al tercer día. Y a partir de ahí, de verdad se los digo humildemente y se los digo de corazón. A partir de ahí, semana tras semana, semana tras semana, Atomi me ha sustentado. Y lo que en otras compañías me costó 10, 12 años, en dos años en Atomi ya lo tripliqué. Entonces, es un mejor vehículo. Y además, yo tomo algo de lo que estaba comentando el día de ayer también Araceli. Al final, al final de todo esto, es ir por tus sueños. O sea, es ir por lo que tú quieras. Y el que logres que tu éxito no sea a costa de la quiebra de los demás. Eso para mí fue lo que me conectó con Atomi. Y ayer, ayer Araceli en su presentación con Fernando Chanona, ella decía algo que yo coincido completamente. Si quieres que te vaya bien en Atomi, tienes que hacer Atomi al 200% desde el primer día. O sea, si tú quieres que te vaya bien en Atomi, trabaja no 8 horas. Vuelvete loco por alcanzar el éxito. ¿Por qué? Porque es como levantar un avión. Si tú levantas un avión a poquita velocidad. Si tú tratas de levantar un avión poniéndole el mínimo de la velocidad, se te va a acabar la pista y te vas a estrellar. Y ese es el problema. Muchas personas toman Atomi tímidamente. Yo te digo y te lo reitero. Si vas a hacer Atomi, trabájalo. Vuelvete loco por alcanzar el éxito. Tal vez uno o dos años requiera esa intensidad. Pero a partir de ahí, cuando tus equipos se consoliden, nada los va a detener. Y esa es la diferencia de Atomi. Atomi consolida a la gente. Porque Atomi, sus productos, los usaríamos aunque no fuéramos socios. Y eso hace que tu red no se caiga, que tu red se consolide. Y bueno, lo que dicen algunos expertos de Network Marketing, llegas al momento de los sueños. Donde es explosivo tu crecimiento. Ese momento maravilloso, que a algunos le llaman, es el momento de realización, donde tú abres tu back office y explota tu organización. Eso lo vas a poder lograr si haces Atomi de tiempo completo y te vuelves loco por alcanzar el éxito. Así es que no hay atajos para el éxito, compañeros. Si quieres ser un líder exitoso y tener equipos exitosos, vuélvete loco. Vuelvete loco por hablar con 20, 30, 40 personas al día. Dale seguimiento a tu equipo. Y sobre todo, ama. Ama de corazón a tus líderes Atomi y también a tus compañeros co-equiperos. Y eso, eso de verdad, hoy te digo, valió la pena que yo renunciara a mi cheque desde el día 1 de Atomi para dedicarme de tiempo completo a esta maravillosa empresa que es mi casa, es mi familia. Y he llegado para trascender y para que mis hijas y mis nietos, si Dios me los da, pues puedan disfrutar el fruto de mi trabajo. Así es que bueno, pues gracias, Ara. Gracias por invitarme a tu sala. No, muchas gracias. Es un honor. La verdad es que me encanta lo que es la visión, cómo lo transmites. Estoy fascinada. Y bueno, es un honor. Qué bueno que aquí nos conjuntamos todos, el equipo tuyo, mío. La verdad es que si te va bien a ti, Juan Manuel, nos va bien a nosotros y viceversa. A todos. Todos nos va bien porque somos familia tomiana y estamos bien, bien locos. La verdad es que sí. Como dice Claudia Betancourt, saludos, Claudia, hasta Miami. Estamos enamorados y locos de Atomy. Entonces. Así es, Juan Manuel. Muchas gracias. Excelentes palabras nos has dicho ahora en estos momentos. Y la verdad que eso nos inspira más a seguir hacia adelante y a lograr ese sueño tan anhelado. Así es, así es. Excelente. Vamos a acabar esta cosa. Gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna persona que es de primera vez, por favor no duden en contactar a la persona que les invitó. Con mucho gusto les va a dar más información. Por el momento, pues despedimos esta sesión. Tenemos una hora aproximadamente para poder realizar este tema. Me encantó. Muchas gracias, Juan Manuel. Aquí está tu casa, Global Vision. Y, pues, ya tengo también el número que me hicieron favor de mandar en el chat. Yo me comunico. Muchas gracias. Y, pues, Juan Manuel, un gusto. Eres mi amigo. Y desde que fuimos a Corea y tenemos la bendición de conocer el corazón de Atomy allá en Corea, pues, somos amigos y tu esposa maravillosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sara. Se te quiere y se te quiere bien. A ti, a Bruce y a todo el equipo de Global Vision. Aquí está Dani. Y, pues, muchas gracias, Bruce. Tenemos que tocar algo. Déjenme decirles que Bruce era rockero hace algunos años y yo también. Así es que tenemos que hacer algo, Bruce. Órale. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bruce, bueno, ya ves, ya te invitaron. Vamos a armar la banda. Te invita a su cabina para tocar la guitarra. Ah, sí. Él me dijo ya al principio. Sí, hacemos. Hay que hacerlo. Bueno, pues, que Dios los bendiga. Muchas gracias por su maravilloso tiempo. Y, bueno, pues, estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Chao, chao. Bueno, ¿por qué no nos despides con el lema, Ara? Nuestro lema. Ah, claro que sí. A ver, Bruce. O, Bruce, Bruce, Bruce. Ponemos la cámara todos. Sí, vamos, vamos, vamos. Compártelo con la pantalla, Bruce. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, ahí está. Entonces, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Apreciar el espíritu. Especializar la misión. Especializar la misión. Seguir sobre la fe. Elvir con la humildad. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos con toda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, gracias. Yo me pongo en contacto. Gracias, don Juan Manuel. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, amigo. Bye.